Hola amigos, ya estamos en un nuevo video para Dragon City En esta ocasión les voy a mostrar los nuevos dragones para el siguiente evento Ya estamos a punto de comenzarlo porque la carrera solamente le faltan 17 horas Y los dragones están geniales, increíble Los nuevos dragones, vamos a buscarlos, están hasta abajo La verdad que en esta ocasión se pulió Social Point y compañía para estos dragones Bueno, vamos a empezar con este dragón Se ve súper genial, la verdad que va a estar muy padre el evento que viene Va a estar genial, los dragones están bastante buenos, se ven súper Este dragón inmortal, la verdad que se ve súper genial Es un dragón que me encanta, en esta ocasión se hicieron unos dragones diferentes Bastante diferentes, porque en muchas ocasiones este que está acá también está súper Dragón hambruna, quien no va a querer tener este dragón en su hábitat La verdad que se ven geniales Estaba comentando que últimamente solamente han Han hecho los mismos dragones y solo le cambian el nombre Eso estaba bastante mal por Social Point, pero en esta ocasión nuevo evento Van a salir dragones nuevos y diferentes a todos No nada más de nombres, sino los dragones son diferentes Este también Dragón conquista También se ve súper genial La verdad que está muy padre los nuevos dragones Ojalá que los podamos ganar en el evento Mucha suerte amigos con estos dragones, ojalá que sí podamos ganarlos Porque son muy pocos dragones Acá como ven solamente son cuatro dragones No sé cómo vaya a ser el evento Supongo va a ser un evento Y este es el más genial Dragón conflicto Este es el legendario, dos elementos Y es el más genial de todos Aunque los otros no se quedan atrás, están súper Bueno, el evento supongo no va a tardar mucho Porque solamente son cuatro dragones Si solamente son cuatro dragones No veo por dónde vaya a ser mucho tiempo Y normalmente cuando es un evento que tarda poco tiempo Es muy complicado ganar estos dragones Va a ser muy difícil conseguir a estos dragones Así que hay que prepararse Para ver qué tal va a estar Y mañana va a estar comenzando este nuevo evento Los dragones se ven súper geniales Y este es el que estamos a punto de ganar Pero bueno, por primera vez en mucho tiempo Veo que salen dragones diferentes Ya no son los mismos con diferentes nombres Ahora sí, son totalmente nuevos Se ven súper geniales Y mucha suerte con todos esos amigos Ojalá que no esté tan complicado Para que todos podamos ganar a estos dragones Ya que son nuevos y se ven súper Bueno, estoy comprando bastantes hábitats Como ya les dije Y bueno amigos Les voy a mostrar Cómo voy en la carrera Y al final voy a estar mandando Algunos saludos de los amigos Que aceptaron Aceptaron la ayuda que les mandé Y voy a mostrar sus nombres Y fotos y todo Pero primero vamos a esta carrera Para que vean Ya casi es el final Solamente 17 horas quedan Y así es como voy Ya va a ser muy difícil Que me alcance Este que está por aquí Va a estar complicado Porque Vamos a ver Va en la vuelta 8 La vuelta 9 Es la más difícil de todas Yo estoy en la 10 Así que Supongo que este dragón Si lo voy a poder conseguir Estuvo bastante complicado Mucha suerte Ojalá que ustedes También puedan conseguirlo Bueno Vamos a dejarlo por aquí Y vamos A mi otro Dragon City Para mandar los saludos Y hacer un combate Ojalá que si pueda hacerlo Para que vean algo raro Que está pasando En mi otro Dragon City Bueno amigos Ya estamos en mi otro Dragon City Voy a mandar saludos Para un amigo Que compartió el video Alexis Juventino Tapia Gracias amigo Por compartir el video Y también para Ángel Ángel de la Cruz Que está cumpliendo años Felicidades amigo Espero que cumplas muchos años Y bueno Estos son los amigos Que les voy a mandar saludos También Roberto O Marín Laun León Que son los que aceptaron La ayuda Que les mandé Para los habitantes Muchas gracias amigo Lupita también Y Katia Pensé que Katia No se conectaba Pero bueno Parece que si se conecta Seguido Porque en muchas ocasiones Me ataca Y ahora Pues decidió Bueno vamos a aceptar Gracias por la ayuda Y vamos a ver acá Quienes más fueron Los que me ayudaron Leonardo Y también Sander No se Este me parece Que no es Un nombre raro Y también acá está La foto de Super Goku Polaco Gracias amigo Y Esmeralda Bueno Gracias a todos los que Me ayudaron A abrir estos hábitats Muchísimas gracias amigos Y muchos saludos Bueno Ahora tengo dos Podré ponerlos en el almacén Y bueno Voy a estar mandando Más solicitudes Los que quieran aparecer En el video Acepten ayuda Y bueno amigos Acá en esta carrera Así es como quedé Supongo Que también voy a poder Conseguirla Acá está Estoy en el nivel En la vuelta 10 Y él está En la vuelta 9 Pero no ha terminado La vuelta 9 Y como ya saben Bueno aquí está Está por aquí Esta es la vuelta 10 Así que tiene que dar Toda esta vuelta Y llegar acá No está tan lejos Pero él está En una vuelta muy complicada Ya que por aquí Hay que eclosionar 11 huevos Y también Hay que Hacer 11 cruces No va a estar tan fácil Para que dé todas estas vueltas Y este pedazo Que di aquí Tampoco está muy fácil Así que Creo que puedo ganar Simplemente voy a estar Checando para ver Si avanza Si avanza más Y bueno Algo más raro Que me ha parecido En mi Dragon City Es que Puedo pelear Conmigo mismo Vamos a ver Si me encuentro Vamos a ver Si me encuentro Todos estos amigos Que están aquí Bueno Ella Katia Fue la que me ayudó Voy a tratar De En la siguiente Claycanguerra Hacer un combate Chequen para que vean Cuantos son los amigos Que me aparecen En ocasiones Si me aparecen Me aparecen diferentes Y bueno Si se ven por ahí Comenten Y los estaré apuntando Para ver si Vuelven a aparecer En la siguiente Claycanguerra Y hacer combate Estos son todos los amigos Que tengo Bueno Me parece que ahora No voy a aparecer Vamos a darle Un poco más rápido Ah que mal Ahora no me aparecieron Quería hacer un combate Porque Aparecía yo También de nuevo Ahí Quería hacer un combate Conmigo mismo Para que vean Pero bueno Me parece que No estoy No, no estoy Que mal Pensé que iba A aparecer de nuevo Vamos a ver Igual y me pasé Pero no No creo Ahora no aparecí Podía pelear Claycang versus Claycang Vamos a ver Aquí arriba Para ver si está Bueno Ahora si veo Que me aparecieron Bastantes amigos Trataré de pronto Hacer una Claycanguerra Y escoger algunos Ah que mal Bueno Para despedir el video Vamos a hacer Un ataque Con Carlos Vamos con estos Dragones No va a tener Dragones muy fuertes Y bueno amigos Vamos Están demasiado Débiles A veces No ponen Dragones buenos Pero bueno Voy a terminar Esto De una vez Vamos a ver Una vez más Me parece que El crítico Era el Natura Pero bueno Igual le di en la torre Pensé que iba a salir Claycang versus Claycang Pero bueno No se pudo Eso quería mostrar Hacer un combate Bueno Vamos a regresar A Dragon City Que mal Que no apareció Se miraba Genial Eso Bueno amigos Nos vamos Con la imagen De estos Nuevos Dragones La verdad Que el diseño De los nuevos Dragones Me gustó bastante Que opinan Comenten abajo Que les parecen Los nuevos dragones Y que tal Que piensan Que va a estar Que va a estar fácil La nueva isla O muy difícil Yo pienso que va a estar Bastante complicada Porque solo son Cuatro dragones Si fueran más dragones Igual le ponen Algunos extras por ahí Y podemos Y podemos conseguir A estos Si está Cuando son más días De perdida Unos diez días Se pueden conseguir Pero a veces Nada más ponen Seis días Y es ahí Donde está bastante complicado Hay que gastar Bastante gemas Para poder conseguirlos Y estos son nuevos Así que Nuevos dragones Nuevos diseños Va a estar complicado Ganarlos amigos No va a ser fácil Estoy seguro Bueno amigos Ahora si No se les olvide Darle like Si les gustó este video Nos vemos en el siguiente Gracias a todos Por los comentarios Sus likes Y por compartir Los videos Claycan Club Se los agradece Bye amigos No se les olvide 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 No se les olvide